¿Qué nivel de mercado de fichaje se nos viene? Cada día más novedades, confirmaciones y sobre todo, rumores. Comenzamos en Inglaterra y es que la Aston Villa quiere ser serio candidato para quedarse con la Conference League y según la prensa europea, le habría realizado una oferta inigualable a Marco Asensio. ¿Y a ustedes? ¿Qué les parece este posible fichaje? Según información de Sky Sport, Rubén Love to Chicks estaría acercando al Milan a pasos agigantados. Recordar que el equipo ya tiene atados por cielo y está muy cerca de cerrar a camada. ¿Qué les parece este comienzo de mercado del Milan? Ojito que en Arabia estarían en búsqueda de delanteros. El Al-Gilal le habría ofrecido dos años de contrato a Edin Checo y según Fabrice Romano, a Benzema le llegó una oferta enorme de ese país. Según dicen algunos, esta sería Delal y Tijad. Ojito que desde Alemania apuntan que Thomas Tuchel se habría reunido en las últimas horas con Declan Reich. El Ajax cerró un tremendo fichajazo a coste cero con Branko van den Bumen. El Frankfurt fichó a la gran joya de Suecia, Hugo Larsson. El Rangers confirmó la contratación de Dujan Sterling. Y según el Daily Mail, el PSG estaría muy pero muy interesado en Martin Odegor.